Ha habido muchos testigos de aquella noche que mencionan de que ustedes sí estaban discutiendo, de que sí se estaban quizás hablando de una forma agresiva, que habían insultos, iban y venían, de que sí había una discusión y que muchas personas que han estado alrededor pudieron observar ese comportamiento, el comportamiento de Angie que era como si se hubiese petrificado por lo que tú le decías. Entonces, esto al parecer no pasó desapercibido como que solamente por tu grupito, sino que muchas personas han visto tu comportamiento, este mal comportamiento hacia Angie. Cati, te lo vuelvo a repetir. Yo sé que no fue la manera de decirle a Angie las cosas porque ni siquiera estábamos hablando, estábamos hablando de una tercera persona que para mí me había faltado el respeto a mí y a ella y ella no quería que yo me meta en más problemas y yo le encaraba, sí le encaraba a Angie, le decía que me deje hablar con esa persona, que lo voy a buscar, que estuvo mal. Fue producto del alcohol, fue producto de la noche, producto que sí, Angie ha sido una persona importante y no me pareció lo que le habían contado de mí. Angie no se hubiera ido conmigo si hubiera pasado todo eso. Más, nosotros nos vamos porque decimos, ¿sabes qué? Acá de verdad no podemos conversar esas cosas acá por la bulla, porque estamos tomando, porque esto, listo, vámonos. Entonces, en ningún momento, como te digo, ha sido un maltrato como lo han deslizado, no ha sido un maltrato hacia ella. O sea, simplemente no utilicé las palabras correctas, aún me da culpa de eso, no utilicé las palabras que debí utilizar, producto de la noche, producto de lo apurado, producto del trago. Así que, como te digo, ha sido eso. Claro, y Nicola, y tú que me... Le dicen un maltrato porque no hubo ningún maltrato, y ella no lo aceptaría. Bueno, Nicola, bueno, en verdad, ha habido claramente una intención, al parecer, al parecer de muchas personas, de que maltrato, en lo personal, yo creo que sí ha habido, sí lo ha habido. Y en este caso, tú mencionas mucho el tema del alcohol. Si ustedes dos se fueron juntos, ¿no tienes temor de que tú, de alguna u otra manera, eres un peligro para Angie? No, yo no creo, jamás he sido un peligro para Angie, para nadie. Yo soy una persona que sabe muy bien las cosas que hace. Simplemente, en ese momento, cualquiera se puede molestar por algo que han dicho de ti. Y es más, lo que hizo Angie en todo momento fue tratar de que yo no llame a esa persona, de que yo no discuta con esa persona con la que te estoy diciendo, que no tengo ni por qué decir el nombre. Este, me faltó el respeto, ella estaría tranquila, pero no fue así en ningún momento. Vuelvo a decir, yo tengo un carácter súper fuerte. Y lo hemos visto, ¿no? Lo único que quise en ese momento fue encarar a la persona que habló mal de mí y saliendo de la discoteca, producto del apuro, utilicé las palabras equivocadas, pido disculpas por eso, ya le pedí disculpas a Angie, pero quiero que quede bien claro que no hubo maltrato hacia ella, ni lo haría. Jamás, Angie ha sido una persona súper importante en mi vida y todo el mundo sabe el cariño que yo le tengo. Bueno, lamentablemente ese cariño no se ha visto reflejado en estos dos videos. Pero, Nicola, la gente, lamentablemente, no te cree. O sea, la gente dice, Nicola, una vez más metido en este escándalo de agresión, nuevamente con Angie Arizaga, quien quizás también, la doctora después nos puede explicar, viene siendo la víctima por sus reacciones. O sea, mejor dicho, porque no reacciona simplemente. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, Nicola. ¿Tú te someterías a un polígrafo hablando sobre este tema puntual? Sí, claro. Yo no tengo ningún problema. Ya lo hice una vez para desmentir cuando me acusaron de algo en lo que no tenía nada que ver. Y no tengo problema en someterme a un polígrafo hoy mismo, si quieres, para que se den cuenta que yo no estoy mintiendo. Y de verdad, salir ya de este tema, que se cierre, y que Angie y yo estemos tranquilos, de verdad. Claro, Nicola, ¿tú reconoces de que Angie y tú son una pareja tóxica? Porque ni tu mamá quiere que estés con ella, ni tus amigos quieren que estén con ella. O sea, ¿tú te has puesto a pensar que juntos son dinamita? Que se pueden hacer hasta daño. O sea, si en la vía pública hacen eso, no nos queremos imaginar qué pasa cuando pareces. Ya creo que ahí estás exagerando. Hacernos daño no tiene nada que ver. El problema ha sido que Angie y yo hace un año no conversábamos y simplemente creo que hubieron millones de cosas que se dijeron en la televisión, nos vincularon con millones de personas y no fue el momento de decirnos las cosas, lo que sentimos, cómo nos dolió muchas cosas, cómo tomamos muchas cosas. A mí me vincularon con gente que a ella le dolió, a ella la vincularon con gente que a mí me dolió. Me dolió que una persona que yo le tenga cariño hable mal de mí. Esa es la persona por la que yo le encaré a Angie y le decía que me deje hablarle. Pero ¿tóxicos juntos? No, simplemente Angie y yo creo que no somos compatibles. Tenemos carácter... Tenemos carácter totalmente distinto, pero de ahí a que nos hagamos daño creo que en la vida. Angie creo que ha vivido conmigo seis años, ha sido como una mamá para mi hijo y eso creo que demuestra la calidad de persona que ha sido ella. Simplemente si quieren que yo pase un polígrafo y para saber si digo la verdad, lo paso. No tengo ningún problema. Bueno, Nicolás, lo que pasa es que acá en el panel que tenemos hay opiniones divididas.